Era tiempo de otoño. La nieve apenas había rozado las cumbres pirenaicas y las suaves temperaturas favorecían todavía las ascensiones montañeras. Acudimos al balneario de Panticosa por contar con un acceso cómodo y un atractivo conjunto de cimas que flotan por encima de los 3.000 metros. Con las primeras luces del día vamos ganando altura sobre el ibón de los baños. Seguimos el camino de las majadas de Arhualas serpenteando entre Pinar y acompañados por el estruendo de las cascadas que forma el barranco en su alocada carrera hacia el llano. No ha transcurrido todavía una hora de ascensión cuando alcanzamos los prados de la majada superior. Ya no quedan rebaños aprovechando estos pastizales amarillentos. Tampoco encontramos las fugitivas marmotas que animan las travesías estivales. Pero no podemos decir que estamos solos. Nos sigue un nutrido grupo de excursionistas. Nos elevamos por terreno más rocoso y escarpado. Entre los bloques de granito echan sus raíces los últimos pinos negros. Abajo, muy abajo, divisamos los hermosos edificios del balneario. El itinerario es evidente, conduciéndonos en continua progresión al collado de Pondiellos, mirador de insospechada belleza situado a 2.809 metros y alcanzable en 3 horas de marcha. A nuestros pies, los sibones de Pondiellos ocupan un salvaje circo de montañas dominado por el garmo negro, paradójicamente vestido de blanco por las primeras nevadas del otoño y por la ciclope amole de los picos del infierno. Como queriendo imitar al buitre leonado que planea en este quebrado horizonte, nuestra vista sobrevuela las marmoleras de los infiernos, sus erizadas crestas y solitarios satélites como las cumbres de los arnales. Las boiras o nieblas emergen de la vertiente francesa golpeando el cresterío en el que nos hayamos colgados. La bruma todavía no nos obliga a retirarnos y podemos continuar la ascensión rodeando el pico de Pondiellos y trepando hacia el collado de Saretas. Atrás hemos dejado el camino fácil y evidente. Ahora nos movemos sobre inestables bloques de esquistos que obligan ocasionalmente a asegurarnos utilizando las manos. Sobre estos circos lacustres, excavados por las glaciaciones cuaternarias, se alzan los imponentes macizos de las arhualas y de los infiernos. Elegimos los afilados picos de Arnales, situados entre ambos macizos y dotados de una entretenida vía de ascensión por atractivos cresteríos. Sólo los que amamos la montaña y la naturaleza podemos sentirnos atraídos por estos inhóspitos cresteríos, desértica arquitectura geológica, sacudida por las tempestades y únicamente poblada por algunos líquenes geográficos. Ese extraño imán nos mueve a encaramarnos sobre la afilada cumble del Arnales meridional, situado a 3.001 metros de altitud. Para nosotros, la ascensión ha resultado muy gratificante. Mirando hacia la inmensidad del horizonte, olvidamos pronto el esfuerzo realizado. La niebla limita nuestro campo de visión. En condiciones más favorables, podríamos admirar a vista de pájaro los numerosos sibones que salpican el macizo granítico de Panticosa, sus erizadas cumbres y las de sierras cercanas que jalonan el Valle de Tena. Para completar la jornada, descendemos con precaución del pico y trepamos por la canal que conduce al Arnales Norte, colgado a 3.006 metros de altitud y alcanzable en algo menos de una hora de ascensión desde el Collado de Pondiellos.